¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito es Juan Juanito! ¡Qué baila con pañuelito y también chapa te habito! ¡Qué baila con pañuelito y también chapa te habito! ¡Qué baila Rampa y Ramón con humor y con alegría! ¡Qué baila Rampa y Ramón con humor y con alegría! ¡Es que ven con emoción, la fiestita de los dos! ¡Es que ven con emoción, la fiestita de los dos! Viva, 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 viva Santa Rosa La Santa más milagrosa y la más bella y bondadosa Viva, 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 viva San Ramón Viva, 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 viva San Ramón, también es milagroso y lo van a festejar, también es milagroso y lo van a festejar. El día de Santa Rosa y también de San Ramón, el día de Santa Rosa y también de San Ramón, bailarán los invitados despegando a San Ramón, bailarán los invitados despegando a San Ramón, la fiesta más primorosa de roquita y de Ramón, la fiesta más primorosa de roquita y de Ramón. Así que yo cantamos y San Ramón, bailarán los invitados despegando a San Ramón, bailarán los invitados despegando a San Ramón,